Vamos allá, ¿no? Es próximo al final, ya puedo sentir tierra seca Tras la arena mojada y no me da la gana de pensar Que nada es para siempre si esta canción se acaba Que acabe el mundo para todos, todos somos nada Sin las palabras dime qué nos queda Y vuelven algunas rimas a mi mente cansada Partes de guiones que creía olvidadas Melodías que una vez pensé que iba a perder Se tornan ahora bellas y valientes sinfonías Y hace tiempo que yo ya me fui Yo siempre me estoy yendo, pero siempre estoy contigo Aunque a veces pienses que no hay nada Cuando me quedo mirando Como si estuviera ausente es porque estoy viajando No pienses que voy a perderme Si ya sé que el mundo seguirá girando cuando ya no quede nada Y nosotros vaguemos por la historia como simples hombres solitarios Reyes que perdieron todo, todo lo que tanto amaban Por quererlo demasiado y lo intento cada día Ser todo lo que había imaginado Y me encuentro que la vida siempre tiene algo preparado Que supera cualquiera de mis fantasías Es nada comparado con lo que realmente sucedía Yo soñaba cada día Poder alcanzar la playa Yo soñaba cada día Poder alcanzar la playa Plasha Fíjate que en el disco yo decía Dice Plasha al final Sí, sí, sí Así para arriba Fíjate que en el disco Gracias por ver el video